A pesar del equilibrio de poderes que ordena la Constitución, Iván Duque pudo escoger entre sus amigos al encargado de fiscalizar a su gobierno, pero ahora podrá escoger también al amigo suyo que vigilará al próximo. Juliana Ramírez. Mónica, ello sucedería si le dan la razón al accionante que cree que el Consejo de Estado se equivocó al determinar que su amigo, Francisco Barbosa, debía terminar el periodo de Néstor Humberto Martínez, caso en el cual el presidente Duque podrá volver a su lista de excompañeros de pupitre. Una acción de tutela que podría reconsiderar el periodo de cuatro años que dejó en firme el Consejo de Estado al fiscal Francisco Barbosa llegó a la Corte Constitucional. En el marco de una prelación que inmediatamente tengo de poderle como segundo cargo más importante de esta nación. Con la tutela se busca revocar la decisión de febrero de este año en el que el Consejo de Estado ratificó que el periodo de cada fiscal es personal, es decir, que sin importar la fecha en que se posiciona el funcionario, siempre su periodo será de cuatro años. Este concepto podría cambiar en la Corte Constitucional. Esta fiscalía ha dado muchísimos resultados en el marco del confinamiento. El despacho al cual le corresponde estar el análisis es el de la magistrada Diana Fajardo, quien se declaró impedida debido a que su cuñado, Carlos Medellín, es el abogado del fiscal Barbosa en este caso. Que tienen en el fiscal general un amigo, que tienen en el fiscal general una persona que les da la mano. La accionante María Camila Bonilla insiste en que el periodo del fiscal es institucional. Argumenta que si Francisco Barbosa llegó a la entidad en febrero de 2020 lo hizo para terminar el periodo de Néstor Humberto Martínez, no para empezar uno nuevo. Una vez se resuelva el impedimento de Diana Fajardo en los próximos días, el caso pasaría al despacho del magistrado Jorge Enrique Bañez. Es muy probable que se seleccione por su relevancia constitucional y que la Corte se pronuncie sobre el tema. No es la primera vez que el alto tribunal revoca decisiones del Consejo de Estado. Nos comprometemos también con el señor Contralor a llevarle un mensaje al señor presidente de la República. Si la Corte fallara en contra de los intereses de Barbosa, curiosamente sería beneficioso para su amigo el presidente Iván Duque y para el uribismo. Pues antes de salir de la casa de Nariño, el 7 de agosto de 2022 podría nombrar por otros cuatro años más a otro amigo y aliado como fiscal general.